¡Eh, Mike! ¡Estamos aquí! ¿Qué crees que nos toca dibujar ahora, Mike? ¡A Santa Claus! ¡Con que se acerque a la Navidad! ¡JINGLEMAN! Pues no Santa Claus, es amor Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos un chipeo nuevo, chipeo nuevo ¿Cómo que chipeo nuevo? A ver, ¿cuál es? ¿A ti con qué te chipean? ¿Con raptor, no? ¿O con sparta? ¿Contigo? ¡Ah! ¡No, pues yo quiero uno nuevo! ¡Hagamos, Miqueles! ¿Por qué no? ¡Si! ¡No! ¡No! ¡Hicieron Miquelino! ¡Oh, Miquelino! Esto es trampa, ¿sabes qué? Van a votar por esta, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Siempre ganamos! ¡Así! ¿Miquelex es real? ¡Miquelex es real por siempre!